¡Ah, hombre, Colocho! ¡No te el mate, Kiko! ¡Está bien trancado, ahí! ¡Ay, ya lo pierde! ¡No, hombre! ¡Yo es nuevo! ¡Ay, ya lo están corriendo! ¿Qué estás acá? ¡No, no, no! ¿Qué lo haces, Colocho? ¡No, no, no! ¡Está Caprín, señores! ¡Está arriba, acá ahí! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos suscriptores lleva allá? Unos de pocos. Llegando a poniendo pocos ahí. Ah, no, hombre, ya va para allá. El que es de Quineros, hay más de mil. ¡Gracias! 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 te de Te thankful ¡GUCHUCHU! ¿Verdadgin? Nos estamos lugares de vista No, 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 no ¡No hay con gente! Afine. En patience... En el pideito Ahí esta la tetra Viene la tetra esta vez De pianón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.